Música Os agradezco la ayuda que nos estáis prestando en dar a conocer este establecimiento. Quizás el foco que nosotros tenemos es doble, ya lo he comentado varias veces. Hay un foco claro de que el Matarraña sea conocido fuera del Matarraña, que quizás se conoce un poco en Cataluña, pero en Madrid, que es donde yo vengo, pero ninguno de mis amigos, ¿dónde te has ido? Dímelo bien, no lo saben. Por un lado tenemos el tratar de potenciar los valores que hay en la comarca, a través de su gente, a través de su paisaje, a través de su arquitectura, y todo eso es lo que intentamos reflejar en este hotel, que las personas que vienen de fuera y no lo conozcan, se llenen de todo lo que aquí se puede ofrecer y que nosotros pongamos nuestro granito de arena en educar a estas personas en que descubran y disfruten y se enamoren de este territorio. Por otro lado, para otro determinado tipo de clientes lo que buscamos es un sitio de descanso, un sitio de paz, un sitio donde tengan distancia, ahora mismo que está tan demandada esta distancia, tenemos bastante espacio y bastante territorio para que las personas puedan hacer sus paseos sin riesgo de ningún tipo, un poco desgraciadamente para reducir los riesgos en los que estamos metidos ahora mismo. Tenemos 18 habitaciones de diferente tipología, tenemos habitaciones estándar, habitaciones superiores, junior seat con un pequeño salón, y luego tenemos tres habitaciones familiares, que lo que vienen a ser son dos habitaciones comunicadas a través de un salón para aquellas familias que quieran venir con sus hijos a disfrutar de una estancia aquí. Este hotel claramente hace una apuesta por el turismo familiar, que creo que es bastante importante potenciar que las familias puedan viajar juntas en un entorno de confort por un lado, pero también de tranquilidad y seguridad para los niños, y que los niños también disfruten porque tenga un entorno inmenso, donde correr, disfrutar, bañarse en las pozas y cantidad de cosas que quizás muchos niños de ciudad ya han perdido, y que un entorno como este les puede ayudar. Luego tenemos un número importante de salones diferentes para que nuestros clientes puedan hacer celebraciones familiares, para que las empresas puedan hacer sus eventos, o con diferentes comedores para que nuestros clientes puedan disfrutar de los tres diferentes tipos de menús que tenemos en el restaurante. Otro de los puntos importantes que yo creo que tiene el hotel es la piscina interior de agua caliente, la cual está climatizada a una temperatura bastante agradable, que se combina con un baño turco y se combina con una sauna, y también con una zona de masajes, y que está abierto no solo a los huéspedes del hotel, sino a cualquier persona que se quiera acercar a darse un tratamiento o quiera hacer un circuito de aguas. Tenemos también una piscina exterior, también climatizada, con un pequeño restaurante donde los clientes, tanto alojados como externos, pueden venir a pasar la mañana, a pasar la tarde o a pasar todo el día, disfrutando de la buena temperatura que tiene la comarca y aprovechando que el agua está a una temperatura agradable para bañarse. Este establecimiento está totalmente abierto a todos los que habitamos aquí. Está, por así decirlo, las puertas están abiertas del todo para que cualquier persona que quiera venir a tomar un café, a disfrutar del paisaje o hacer una celebración con su familia, les vamos a tratar de la mejor forma posible. Es más, lo que yo te comentaba en anteriores ocasiones, durante estas semanas de agosto, ha sido maravilloso encontrarnos con muchos habitantes de la zona que venían a celebrar sus reencuentros familiares después del confinamiento y decidían reunirse en uno de nuestros salones.